¡Suscríbete al canal! Y si, vamos a jugar GTA y no voy a explicar por qué no estuve grabando hace, o sea, me refiero a que, ¿por qué? No, hace cuando que no grabo videos, ¿por qué? Bueno, vamos a empezar a, vamos a empezar a grabar en 3, 2, 1, ok, y si lo tengo en pausa porque recién lo empiezo, así que bueno, vamos a sacarlo y vamos a empezar la historia. A ver, mostre tu posición en el mapa, ok. Ah, ok, para ponerme el primer de encima. No, pero lo vamos a dejar así. Yo ya me sé un poco la historia porque yo juego un poco porque ustedes saben que yo lo tengo en la piel. ¿Qué haces? ¡M! ¡Lle a estos asesos en el clóset! ¡Ah, sí! Esto me acuerdo, en la play. Porque esto yo lo dije en la play, como les dije recién. ¡Sí, eso! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan! ¡Vete, vete, señor! ¿Qué es el problema? ¿Por qué están todavía aquí? ¡Eres pensado que los lockarlos! ¡Ven, vete, vete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Todo listo! ¡Nos llamamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, vamos a hacer esto! ¡Dale, mi acción! Pero no puedo correr ¿Cómo agarran? Cegar ¿No puedo agarran? Los ojitos aparecen como Dale, agarra la monja Depende de cómo miras ¿La monja? ¿Ya agarraste la monja? Ok, peor ¡Ey, maldito! ¡Ve tu cara! ¡Te recuerdo! ¡Te olvidas mil cosas cada día! ¿Cómo te aseguras de que esto sea lo que sea? ¡No he visto sus ojos! ¡Es locos! ¡Ni no es locos! ¡Alc! ¡Pero ahí se perfecta! ¡No hay ganas de agredir! Ahí está con Shift Ahí está Y con la Q se cubre ¡Qué maldito! ¡Estoy aprendiendo a los carros! ¿Qué? ¡Estoy aprendiendo a los carros! ¡Acá en cuanto a很多! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Estoy aprendiendo a los carros! ¡Qué maldito! ¿Cómo es lo que hace? ¿Qué maldito! ¿Qué maldito! ¿Ey? ¿Qué maldito! ¿Qué maldito! ¡Ah! ¡Mas! ¡Ah! 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 Ya había, eh, para recargar Ah, para recargar Ah, que bueno Para, para ser suyo Para el otro lado, otra vez ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No hay gol! ¡No hay gol! A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No hay gol! ¡Ah! 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 ¿Por qué no se voló matar? ¡Piu! ¡Piu! Ok, mira el auto. ¡Suscríbete! 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 F para subir a un vehículo Ya estamos aprendiendo ¡Suscríbete! 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 No me acuerdo mucho Porque yo ya lo juego a la vez pero no me acuerdo mucho Porque yo juego a PSGO Z Heta jugó más a Heta Online, no a... ¡Vamos! ¡Vamos al chopper! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Perfecto! Bueno, como ya he dicho que yo, no me voy a ver la historia mucho porque yo, que si juego de la playa GTA, juego solo a Heta Online ¡Corre, por favor! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Gracias! ¡No pierdas esa parte! ¡Mátalo! ¡Malditos! ¡Malditos! Perdón, es que se cortó la grabación por un segundo, así que vamos a seguir. ¡Malditos! ¡Dos, uno y para! ¡ pää! ¡Malditos! 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 ¡No, no! ¡Ap escuchan! ¡No, no! ¿¡Me dicen esto?! ¡Malditos! ¡Vamos, muy fuerte! ¡No! ¡Ap ah no! ¡Malditos! ¡Vamos! 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 Y ahí se va corriendo Ay, trevor, trevor Ya vamos a ir con trevor Estoy todo el día así a comando, ¿no? Porque no está derecho Me va a quedar muy mal así En el video No es siempre un buen marido No es siempre un buen ciudad No es siempre Él no murió de muerte de un héroe Pero él era un hombre Nuestro Señor Fue crucificado por dos hijos Tal vez Pero si era Andrés Ah, creo que... Habla de que ellos dos se murieron Ese es Michael Pero lo que sabemos Es que... Que te darás gracia a nuestros amigos No importa No importa Grande foto 5 No sé cuánto va durando el video Pero lo vamos a dejar acá Porque... Se hace muy lado Esperen que para... Vamos a ver esto Y después vamos a seguir Y después vamos a seguir En otro video ¿Vale? 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 Bueno, creo que eso es todo Lo que tenemos tiempo para... ¿Vale? No sé. Lo digo... Oh, I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, doctor. Oh, yes. Oh, yes. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Bertolt Beach House is? No, homie, I cannot. No, no, homie. Oh, actually, yeah. Porque le dijo a Epeita. That house right there with the yellow stairs. Porque esos dos le preguntaron. Él sabe dónde está la casa. Él se le preguntaba dónde está la casa. Él le dijo, no, no puedo. ¿Qué es lo que ha dicho? No, 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 no. Ponte un solo de ti. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah. He had no idea. No, 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 no. He had no idea. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, right. Y bueno, nada más. Acá va a terminar el video. Espero que el video te haya gustado. Merecería muchísimo que te suscribas, dale like, compartir, comentar y nada más. Chau.